Lo amamos a César, Gonzano, lo amamos. Gracias, César, gracias. A ti te dijo con este mensaje, María Cera. Cuando César no pueda mandar su cápsula, te vamos a poner a ti a hacer la cápsula. Así es, aquí te mando este mensaje de bomba. Alberto Fiallo, bienvenido con su tema en Derechos. Es verdad que este programa necesita una hora más. En Derechos hoy con el tema. El tema de la publicidad engañoso. Pero antes, fue una sorpresa para todos. Bueno, por a mí, ya ustedes probablemente lo sabían, que Juan Carlos se integrara al equipo. Y no me dio tiempo de prepararle sus medias. Pero en esta ocasión sí ya lo hicimos. Sí, porque tú no estabas el lunes pasado. No, Sandy, me han dicho, sí, estuve el lunes pasado, pero no sabía que Juan Carlos se integraba. Ah, verdad, sí, que era secreto. Cuando, me han dicho muchas veces que verlas a ustedes es un manjar en la noche. ¿Te han dicho eso? Ah, qué bien. Definitivamente. Y en República Dominicana, ¿qué es lo que mejor acompaña una buena comida? ¿De pebre? ¿Pan? ¿Aguacate? No, aguacate. Por eso la media de la semana. El pollo verde. Ay, no, no, no. El pollo verde. No, Carlos Pichardo, el aguacate de este programa. ¡Cállate! Bien, me gustó esa decisión, el aguacate. Él es la semilla y nosotros somos la pulpa. De hecho, ustedes no se imaginan cómo se molesta mi esposa cuando termina la comida y yo le enseño ese aguacate. Bueno, hablábamos de la publicidad engañosa, esa publicidad que te promete una cosa y te dice otra. Yo tengo una pregunta. Ay, nos mandaron dos preguntas en el público que lo pusimos hace un rato. Nairobi Severino pregunta. Yo fui a un restaurante que decía que tenía el plato del día a 100 pesos y cuando voy a pagar me cobran 150 porque habían cambiado el precio, pero no se reflejaba en el viejo menú. Son 50 pesos, pero me engañaron. No, pero es el hecho de que la oferta fue completamente errada. La República Dominicana a los consumidores nos protege una ley a partir del año 2005, la ley 358, que regula todo el tema de la oferta y todo lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores. Vamos a tener tiempo de irlo desarrollando en otros programas. Se inmiscuye en todo el tema de la garantía, pero en este caso en específico que es la protección de los intereses económicos, protege a los consumidores de esa oferta que es incompleta. En este caso se trata de una mentira, no es propiamente una policía engañosa, sino que se ha ofertado un producto a un precio y resulta ser que es un precio diferente. ¿Qué debe hacer inmediatamente Nairobi? Nairobi debe pedir el libro de reclamaciones. Primero, eso es inaceptable. Lo que pasa es que muchas veces es la lucha del huevo contra la piedra. Tú no vas a luchar, no te vas a ir del negocio sin pagar la oferta completa. Entonces, en ese caso lo que debe hacer es pedir el libro de reclamaciones, hacer su reclamación. Ese es un libro que otorga Pro Consumidor, en el cual se van anotando cada una de las reclamaciones y está numerado. O sea, no hay forma de alterar uno por otro. Donde se llama luego al consumidor y se lleva a una fase de conciliación. Y si no tiene el libro, se puede hacer directamente al Pro Consumidor. Si no tiene el libro, se hace directamente al Pro Consumidor. O sea, ya el hecho de no tener libro en sí mismo es una sanción, es una violación. ¿A qué se expone en materia de violación de derechos del consumidor el negocio? Dependiendo si es una falta leve, grave o muy grave. Y es mucho el sentido comunitario, el que va diciendo cuando es leve, grave o muy grave. Pero se puede exponer desde sanciones hasta 10 salarios mínimos, hasta 200 salarios mínimos, que es el equivalente a algunos 2 millones de pesos. O sea, que estamos hablando de sanciones serias, administrativas. Eso, evidentemente, no es un detrimento de que tú puedas, en el caso de que se te haya dañado de alguna forma, que se te haya creado un daño, hacer una reclamación directa. Como, por ejemplo, un producto duradero, un bien duradero, que sería un carro, un electrodoméstico. Que por su naturaleza debe durar en el tiempo. Que venga con algún defecto y que el negocio no se encargue de cubrir ese defecto. Dar lugar también a una demanda en daños y perjuicios que prevé la misma ley. Para que, obviamente, ese tiempo duradero sin el carro, sin el electrodoméstico, sin ese producto. Eso mientras está en garantía. Porque lo primero que te dicen es la garantía. Sí, la ley no habla del tiempo de garantía. O sea, que tiene que ver mucho con el fabricante. Es decir, es completamente irrisorio pensar que una lavadora va a tener 15 días de garantía, señores. Es una locura. Entonces, hay unos estándares que están fijados en el mercado y no debería ser por debajo del mercado. Esto pasa también con los productos que tienen algunos lemas comerciales, que son como calificativos. Que te dicen, por ejemplo, de una leche para niños que te diga, esta leche te hace crecer. Algo así. ¿Pudiera también interpretarse como publicidad engañosa? De no ser, por ejemplo, de que tú te tomas la leche y no te hace crecer, por ejemplo. De tenerlo como un calificativo. O no es leche, sino un producto lácteo, pero que no es leche. Eso dice Rafael Montero de Jesús. Yo compré una pastilla para un cáncer de próstata y después de seis meses bebiendo la no mejoró en nada mi salud. Es un caso un poquito más dramático. Es complicado. Un poquito más dramático. Pero va en la misma línea. Excelente pregunta. Bueno, depende del contenido. Si, por ejemplo, te dicen que esta leche te ayuda a crecer, es verdad que te ayuda a crecer. Lo que pasa es que está utilizando, digamos, que un elemento propio de la leche en el desarrollo de un niño. Porque yo había leído, por ejemplo, de algunos artículos que dicen light y que no pueden decir light porque realmente es engañoso, porque no tiene nada de light. Por ejemplo, en algunos sentidos, algunos cigarrillos que dicen light. Bueno, colas que ahora ya no son light, ahora son sabor ligero. Exacto. Bueno, pero realmente aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es si hay alguna afectación a los intereses económicos o a la salud del consumidor. Eso es lo importante. Si esa información lleva al consumidor a consumir un producto pensando que está mejorando su salud, que de alguna forma, o que está, como el caso tan dramático como este, que está cuidando a una persona que probablemente descuidó un tratamiento de cáncer por beberse esa pastilla, definitivamente hay una afectación a la salud y ese producto será condenado. Por eso es un producto que dicen que son 100% naturales, que no lo son, por ejemplo. Ok. Vamos a tener que continuar con este tema porque el tiempo se nos ha ido acortando y tú sabes, Alberto, que a veces nos pasa porque tú eres de la casa. Así es. Cuando regresemos después de la pausa, tenemos un invitado muy especial, es un chico que nos hace sentir sumamente orgullosos por la posición que hoy ostenta internacionalmente, no solamente aquí en República Dominicana, con su gran talento, el clarinete. Cuando regresemos después de la pausa. Clarinete, que decía ahí con nosotros.